El miércoles 19 de julio de 2023 se llevó a cabo el desfile cívico por las principales calles del centro parroquial y la sesión solemne, celebrando los 39 años de parroquialización de Zambi, perteneciente al Cantón Catamayo. Los actos fueron presididos por su presidente, José Luis Soto. De la misma forma, contaron con la presencia de autoridades civiles, eclesiásticas, gubernamentales, de la salud y educativas, tanto de la parroquia como del Cantón y provincia de Loja. En este poco tiempo que llevamos, como nueva administración, lo hemos demostrado que sí podemos, cuando hay toda la voluntad de trabajar y de sobresalir adelante, porque uno ama lo que hace. Lo chele incansablemente por cumplir todas nuestras metas. En este tiempo que hemos venido trabajando, ya hemos hecho algunos trabajos, y hemos iniciado visitando a todos los barrios de nuestra parroquia. Hemos ido barrio tras barrio, aunque nos han tocado caminar, pero ahí estamos, hasta el último riconcito de nuestra parroquia. Vamos a lograr nuestros proyectos conjuntamente con los comunitarios provinciales, como nosotros, como gran parroquiales. El parroquia Zambi hoy está cumpliendo años y labora Zambi en sus 39 años de parroquialización. Jimmy Toledo, presidente de la Conagopare Loja, reconoció el trabajo y esfuerzo de los habitantes de la parroquia Zambi durante los 39 años de vida política. Yo creo que es ahí en donde ustedes, primero, debemos de imaginarnos cómo nuestros o sus antepasados, en aquellos momentos, en aquellos entonces, tuvieron que pasar y padecer para que Zambi deje de ser un barrio y se eleve la noción de parroquia. Y primero quiero invitarlos a que nosotros, o ustedes, como parte de esta bella parroquia, hagan prevalecer ese enorme esfuerzo, ese enorme sacrificio que sus familiares hicieron en aquel entonces para que ustedes, hoy en la realidad, sea una parroquia en vías de desarrollo. Así también motivó al gobierno parroquial a trabajar de la mano con la Conagopare en beneficio del sector. Yo quiero invitarles, señor presidente, a trabajar de la mano de Conagopare Loja en función y en beneficio de su parroquia. Y quiero agradecerles por la invitación al nombre de todos nuestros técnicos del Conagopare Loja. Vean nosotros, amigos, hermanos, compañeros y a la rivalidad, que estamos para apoyar a la gestión suya y de todos sus vocales. Muchas gracias, Zambi, por la invitación y que viva Zambi en estos 39 años de vida política. Para La Minga TV informó Erwin Morocho.